Hola amigos, hoy les traemos esto Que es una caja que nos llegó desde AliExpress Dado que estos amigos no los vi llegar a Chile Si es que llegaron, yo no me enteré Me arriesgué y los pedí a nuestro conocido vendedor de AliExpress Como pueden ver Llegaron Como pueden ver son las versiones japonesas De los nuevos Amiibos de Monster Hunter Rise Otomo Garutu Otomo Airo Y Magai Magado Que si no me equivoco es este manga malo en inglés Este es, este Amiibo lo vi llegar Pero venía en la edición de coleccionista de Monster Hunter Rise Que la verdad no me interesaba comprar Pero si me interesaba el Amiibo Este era la verdad el que más me interesaba comprar Lo encuentro precioso Y bueno, si voy a comprar dos de la colección mejor compro los tres Creo que tuve bastante suerte de encontrar los tres rápidamente Y que llegaran sumamente rápido El juego salió hace pocas semanas Inmediatamente aparecieron en la tienda de AliExpress Primero pensé en no comprarlo y esperar a que llegaran a las tiendas de acá Pero al final me decidí por comprarlo Y fue una buena decisión porque nunca los vi acá Ni en Setamar, ni en Microplay, ni en WePlay Quizás llegaron a otras tiendas más chicas La verdad es que no los busqué tanto tampoco Pero aquí están Así que ahora vamos a hacer lo que hacemos siempre Y sacarlos de sus cajas Vamos a partir con este Ninja Gato Tiene un pequeño manual de Capcom De Amiibos Y ahí tenemos el Amiibo Vamos a sacarlos todos de la caja y después los revisamos Vamos a seguir con este Que la verdad es que más me ha interesado Porque encontré muy hermosa la figura cuando la mostraron La verdad es que lo encontré muy lindo el perrito Así que vamos a abrirlo También venía con manual Ahí está la figura de La verdad es que no sé cómo se llaman los personajes en español o en inglés Aquí sale como Otomo Garuku Este parece ser una especie de perro de compañía Y por último Magna Malo Que es el que venía en la edición de coleccionista Y es claramente la figura más grande y más cara De hecho ya la he visto en Ebay A más de 100.000 pesos Obviamente no es el precio al que lo compré en AliExpress Así que si de verdad lo quieren No, lo compren En reventa Busquen alternativas Sé lo que es la tentación de comprar un Amiibo muy caro Pero Hay que evitar que ese mercado crezca tan rápido Así que vamos a sacarlo de la caja Ahí viene el folleto Y el Amiibo Ahí salió Entonces ahora pasemos a revisarlos Para los que no lo saben y tengan el juego Estos Amiibos dan armaduras especiales Creo que la traducción es como sello siniestro El Magna Malo es el que da la armadura de sello siniestro para el personaje Mientras que el Palamute Perdón El Palamute Y el Pálico O Pálico No sé cómo se pronunciará Son justamente la armadura de sello siniestro Para los respectivos acompañantes Entonces vamos a revisarla A pesar de que no era la que más me interesaba Debo reconocer que la figura Del Pálico Que es este gato ninja Es sumamente detallada Súper bien hecha La cara se ve muy realista Todos los detalles están bien trabajados Los distintos tipos de tela Las armas El metal La pose está genial Yo creo que en cuanto a texturas Detalle y calidad Esta es una de las mejores En general De amigos También quizás tiene que ver con el hecho Que el juego es mucho más realista Entre comillas Si es que se puede usar esa palabra en un juego Que las otras colecciones de amigos Obviamente es mucho más realista esto Que un amigo de Pokémon El Palamute Tiene un También el equipamiento Las telas Todos los detalles están bien hechos El animal en sí se ve menos real El perro Se ve más como un perro Caricaturesco Que el gato El gato se ve más A pesar de que es un gato antropomórfico Igual se ve como más gato Que Que en este caso Lo cual no quita que es una figura preciosa De hecho apenas vi El anuncio Fue como Ese Ese lo necesito Y ojo que son Una colección de Monster Hunter Separada De la colección de Monster Hunter Que hubo antes Porque la colección Porque la colección de Monster Hunter Stories Tiene base plateada Y en cambio esta es azul Así que técnicamente son dos colecciones De amigos separadas Lo cual es bueno Porque la La otra colección es casi imposible De conseguir Tengo entendido Que hay uno en Zeta Marte En este momento disponible Pero Hay otros que están Desaparecidos Desde hace mucho tiempo Y no los he visto En ninguna parte alternativa Así que por lo menos Esta colección Si la pueden tener entera Si es que se apuran En conseguirla Y por último Magna Malo Fíjense Los detalles En la parte inferior No, si está Muy bien hecho Muy bien hecho El monstruo Bueno El típico fuego Como un fuego místico Ese color morado Fíjense Los Los dientes Las garras No, si Este Es Una figura Muy bien Muy Muy bien hecha Si es por encontrarle Algún detalle Es que quizás En algunas partes Se nota mucho Que son Varias piezas Separadas Por ejemplo La base de la cola Se nota La La línea Que la une Con la cola Pero eso ya es Es tratar de ser Rebuscado Y hay una figura Bastante grande Yo creo que está Está cerca Si es que no En el nivel Del guardián Del guardián De la colección De la colección De celda De hecho Vamos a traer El guardián Y así Los comparamos Y aquí lo tenemos Para comparar Dos monstruos El guardián Al lado de Magna Malo Como ven Como ven En tamaño Están Bastante cerca Sin embargo La figura De Magna Malo Es más pesada Porque mucho De lo que le da Ancho A la figura De guardián Son las patas Y las patas Son Son nada No pesan En cambio La figura Esta es más Está más Concentrada Para que tengan Una idea De la comparación De tamaño Para que se hagan Una idea Más o menos Del tamaño Que tiene Y si las pongo En la En la mesa En altura Están por ahí Está muy Muy cerca Pero ahí En la vista Aérea Se puede ver Que Que este Incluso Ocupa Es mucho Más Más largo Así que Si Es una De las figuras Más grandes De mi colección Sin embargo Las figuras De la colección De Monster Hunter Original Son También De gran tamaño Bueno amigos Eso es lo que Les teníamos por hoy Espero les haya gustado Si es así Compartan Denle like Suscríbanse Y hasta un siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 Gracias.